Kiosco Free, tu comunidad digital de publicaciones nativas. El primer kiosco 100% digital, donde encontrarás más de 400 publicaciones divididas por categorías. ¿Quieres estar al día de las últimas novedades en el mundo de la comunicación? Solo tienes que seleccionar la categoría en el buscador y accederás a las distintas publicaciones del sector. Entrar a su espacio propio en Kiosco Free, ver su vídeo corporativo, leer las noticias más destacadas o ir directamente a su página web. Pero si prefieres tener tu propio kiosco personal en función de tus gustos e intereses, tu pestaña es Mi Kiosco, donde podrás reunir las publicaciones y noticias que tú mismo elijas, de una manera sencilla y cómoda. También puedes encontrar las últimas noticias, buscar tus temáticas preferidas, comentarlas y compartirlas a través de Facebook o Twitter. Sin olvidar, por supuesto, la posibilidad de ampliar la información accediendo directamente a la publicación de origen. Una forma fácil, dinámica y directa de estar informado de todo lo que ocurre a tu alrededor. ¿Quieres visitar una publicación específica? Lo más probable es que ya esté en Kiosco Free, la esencia de un kiosco de prensa a la distancia de un solo clic. ¡Gracias!